Que onda que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video de caceria banda, asi es y bueno en el video del dia de hoy estamos en el tianguis de la piedra un tianguis aqui en queretaro al cual nunca habia venido pero creo que voy a venir mas seguido ya que pues si se encuentran buenas piezas y bueno banda el chiste esta asi, es que pasamos algo tardecita a este tianguis y pues como ven estaba lloviendo aparte y mi celular no se le, o no puede enfocar las piezas asi automaticamente lo tengo que hacer manual estaba ahi viendo este Ford Mustang del 71, muy bonito, lo malo es que no traia llantas delanteras y pues ya tengo varios carros asi en estilo restauracion que pues solamente se han quedado ahi y no ha pasado nada mas con ellos en este otro puestecito de al lado se ve que el señor ya sabia mas de Hot Wheels porque se encarga de la reventa solamente traia piezas de Hot Wheels, juguetes y pues era todo, como podemos ver ahi habia algunas grugas, habia bien unos exoticos pero nada asi que nos llamara la atencion, osea son carros que pues la gente ahi va tirando, encuentra en los tiraderos encuentra en si acaso en el patio de su casa que su hijo tiró y no quiere asi que se los llevan a vender encontramos carros mas o menos nuevos pero si estan en 20, 30 pesos y pues ya los tengo de 25, 22 pesos que encontre colgados asi que si podemos encontrar carros chidos, como ese helicoptero que estan viendo ahi que es parecido al Batcopter pero no es el Batcopter, luego este Porsche 911 creo, esta muy chulo estilo de carreras la pintura me gusto mucho y pues tenia ahi uno que otros cochecitos como pueden ver ahi tenia el Batimovil pero si estan caros pregunte al final y dije bueno creo que no me lo voy a llevar porque osea si estan cariñosos banda creo que puedo encontrarlos al mismo precio y pues todavia en su empaque este otro si no manches 250 pesos dije ah caray es el que me falta pero banda si esta cariñoso aun podemos encontrarlos porque se viene navidad y sacan cajas rezagadas de todo el año ahi podemos encontrar el pack de Rapid y Furioso 3 que nos falta porque ya tenemos el 1 y el 2 esperemos podemos encontrar o esperemos y podamos encontrar el numero 3 que esta chido porque trae al Mitsubishi Lancer Evolution y pues trae ahi tambien el de Rapid y Furioso Reto Tokyo que estan super super chidos banda y luego pues le cayo la lluvia aqui al asunto habia mucha gente que ya se esta viendo porque era tarde y otro pues porque la lluvia estaba maciza ok podemos encontrar aqui en otro puestecito un 71 dog challenger el cual esta muy bonito el carro osea el diseño y la forma el casting el modelo del carro esta muy bonito y luego he descubierto que a muchas personas pues les gustan este era un Camaro esta muy bonito igual pero me llamo mas la atencion el 71 dog challenger este si me lo lleve porque he descubierto que personas andan buscando dog charger o dog challenger porque le gustan mucho la historia que tienen estos carros asi que dije si veo uno me lo llevo y tal vez si veo uno se lo regalo se lo compro o se lo vendo dependiendo que es lo que quiera hacer con el porque hay gente que les digo que si andan tras estos carros les gustan mucho tal vez para restaurarlos o para tenerlos ahi yo me lo lleve y pasamos a otro que tenia este carro ingles no era Hot Wheels era otra marca que la verdad no recuerdo porque no vi y tenia ese exotico en color gris con un customizado y unas Monster Truck por ahi tambien las cuales estaban en 45 pesos banda osea estaban en un precio bien en un precio regular aunque todavia no soy fan de llevarme esas Monster Truck porque no lo se me gustan los camiones las camionetas pero Monster Truck como que todavia no me nace eso del corazon de llevarme las banda y pues bueno este otro es un exotico lo tengo en color naranja pero pues como lo vemos ahi no enfoca muy bien el nombre de hecho tarda en enfocar voy a tratar de hacer unos ajustes para que se pueda ver mucho mejor pero ahi lo estan viendo se llama Seila Seiya algo asi el carro tenia un nombre raro no me acuerdo pero pues bueno banda despues pasamos a este otro puestecito este si me hizo estar un buen rato revisando ya que encontramos esta ran muy bonita los precios iban desde 40 hasta 30 pesos en coches pero tenia carros muy curiosos banda aqui encontre los primeros carros Hot Wheels hechos en China que he visto sabia de los franceses de los mexicanos de los de Hong Kong Malasios y creo que México no se si Hong Kong haga o no la verdad no recuerdo pero hechos en China nunca habia visto y si encontramos varios ahorita se los muestro que pasemos alguno tenia camionetas muy bonitas que espero esta semana poder ir y llevar un poquito mas de feria y si traerme varios porque si me gustaron los tenia muy cuidados esta Matchbox el vato el color verde esta muy muy bonito banda me gusto mucho esta camioneta lastima neta iba a pasar por uno por un chino y por un normal pero ya no pase por la misma calle me perdí porque es la primera vez que vengo a este este traje una naranja encima estaba curiosisimo igual le digo tenia carros muy bonitos este en especial era un chino banda marca un Hot Wheels hecho en China nunca habia visto uno y habia otro ahorita a ver si se los muestro que aparezca pero hecho en China osea me sorprendio porque yo nunca los haya visto aunque estaba feo si estaba feo el carro a mi no me gusta pero se me hace algo curioso encontrar carros hechos en China este otro creo que tambien el hecho en China y estaba uff banda este Mopar si me gustaba la pintura watchense moradito negro brilloso estaba muy bien de hecho no se si era Racing Champions o era Hot Wheels la verdad ya no recuerdo pero espero ir la otra semana y poder encontrar a este muchacho que tiene carros chidos se ve que los cuida o los cuidó mucho y pues eso fue lo chido ahi podemos encontrar esta Ford Bronco que tambien estaba super chida tengo la nueva esa esta muy muy bien tiene camionetas muy chidas este otro era un Honda el cual traia pues ahi sus bandas sus banderas Rastafari en un color negro mate carros muy chulos muy bonitos camionetas como les digo tambien muy bonitas vamos a ver que otro carro un helicoptero que agarro el vato yo no lo queria este otro tambien era marca hecho en China como pueden ver en la parte de abajo es de plastico pero es diferente a los Hot Wheels creados aqui en Mexico o en Estados Unidos o en Malasia son muy muy diferentes esta es otra grúa de 6 llantas muy curiosa le he visto que la venden sellada en 50 baros esta banda esta Nissan me gusto mucho en verdad esta si me gusto la bronca era de que pues ya no pase por el mismo lugar espero esta semana poder ir y llevarme algunos que otros cochesitos llevar algo de dinero para comprarle al vato porque si tenia carros chidos este otro puestecito tenia solamente este carrito de la coca y lo tenia en 80 baros creo que 80 a 70 baros no recuerdo pero pues esta algo curioso lo vi dije voy a verlo y si el precio estaba alto banda el vato sabia lo que tenia y pues bueno amigos ahi pues andamos buscando otros carros Corvettes Hot Wheels Muscle Car hay viejillos bonitos como lo pueden ver ahi estoy tratando de enfocar pero mi teléfono la neta como que se comporta mal a veces y la neta estaba algo mojada la pantalla porque estaba lloviendo eso era lo malo unos Max Steel ahi bien bien cachondos porque estaban abiertos de patas este otro carro lo hemos visto fue uno creo que salio ahorita con lo de las olimpiadas aqui tenian un Ford 32 pero sin llantas y pegado con silicon banda es muy dificil encontrar las llantas de este carro me gusta mucho hacerlo tipo hot rod estos carros se ven de lujo hay unos Corvettes unas Jeep pero pues estaban en mal estado luego grabé esta cosa que son frijoles saltarines según se me hizo curioso eran como unos frijoles pero que saltaban pero son animalitos según amuletos de la buena suerte pero no creo en eso banda se me hizo curioso grabarlo porque me detuve a leerlo va a ser una juguetería que era de juguetes bootlet y encontré unos Aventure at Force y unos Hot Wheels ahi colgados tenian carros mas o menos hay un Ford GT40 y un Twin Mill Tunnet pues la neta no me late luego este banda esto si es por lo que yo voy pero estan caros estan en 250 cada uno camiones a escala esto si ya esto es por lo que yo quiero venir que son camiones a escalas trailers tortons rabones me gustan mucho pero si estaban cariñosos banda y pues bueno pasamos a otro puestecito el cual pues 45 barros asi no le dolió la trompa de decirlo cuanto estos Hot Wheels 45 barros men y la neta pues son carros que ya tengo carros que pues la gente veia esto lo encontramos en horrela como unas 100 veces osea estaba 100 veces colgados ese carro y en 45 dije no manches osea que onda con este men no los quiere vender pero bueno en fin eso ya no se juzga el precio lo pone cada quien perdonenme por juzgar tenia carros mas o menos chidos de hecho uno un flame de eso me hace falta no me acordé pero estan caros creo que lo puedo conseguir en el mejor precio pero en fin esos ahi se quedan porque si estan cariñosos y aca encontramos otro puestecito el cual pues tenia uno que otro Hot Wheel bonito algunos eran de fantasia se ve que pues son juguetes que compran por lote o no se como los consigan ese estaba curioso ese si lo conozco de algun lado pero no recuerdo donde ese carro del cabezon que estaba ahi otra gru encontramos otra gru igualita pero no se se ve medio fantasiosa asi que pues no me late ahi un chita muy bonito este otro carro es parecido a un carro de batman que he visto pero no me late tampoco tenia mas de fantasia la señora y si estaban curiosos estaban bien cuidados pero pues ya no nos late la fantasia este montacargas tambien se veia muy muy chulo pero pues maquinaria todavia no todavia no le entro la maquinaria camioncitos camionetas o trailers este esta curioso apenas un vato me comento que le gustan mucho los transparentes creo que este es un x-ray se ve muy bonito osea se puede ver el interior del carro muy muy chulo una una lanchita por ahi este carro en verde tambien se ve muy bonito el cual pues le digo no me lo se porque no lo revisé muy bien pero pues estan curiosos curiosillos y creo que fue todo lo que nos encontramos y ahora si vamonos al setop para enseñarles que fue lo que nos encontramos este carro tambien estaba shulo banda shulisimo y pues bueno amigos ya de regreso en el setop ahora si vamos a analizar las piezas que nos trajimos de ese tianguis de la piedra el cual pues si van a un tianguis ya sabe lleven su proteccion cubrebocas careta y gel antibacterial y no se le acerquen mucho a la gente asi que pues bueno vamos a analizar las piezas porque no grabé una que traje que les voy a enseñar banda no es hot wheels pero esta de lujo bueno la primera pieza que nos trajimos fue este 71 dog challenger el cual esta uff banda de re chupete asi como dice la chaviza pues esta bien perro este carro banda y pues la neta un dog challenger muy muy clasico pues de los musculcar la neta los challenger me gustan mucho por ese diseño que traen bien un perro osea si necesita mucho amor o necesita una pintada vamos a ver que podemos hacer con el tiempo vamos a ir a ponerlo en la fila de restauraciones que tenemos y pues bueno amigos 71 dog challenger muy chulo se ve que el color esta muy bonito cuando era nuevo pero bueno banda 71 dog challenger que se une a la coleccion que necesita amor bueno de esta caceria no encontramos o no nos trajimos muchas piezas porque si había piezas chidas y por ultimo banda guachense nada mas lo que nos encontramos asi es con tan solo ver la pintura los tampos y la parte de abajo podemos saber que es un carro antiguo y bueno investigando un poco el nombre del carro es de 1976 se llama es una band de policia de la marca Torch y Toy la cual pues de nueva venia asi y pues la neta esta esta no esta nada mala amigos en serio esta en muy buen estado y pues nueva nueva se cotiza en 49 dolares pero cuando viene en paquete osea esta asi tal y como esta la vienen cotizando alrededor de 15 dolares y pues bueno viéndola en la foto esta se cotizaria mas o menos en un precio regular el cual pues si esta algo maltratadona pero van a encontrar un carrito vintage de lo que viene siendo de 1975 yo creo que pues para mi coleccion va a caerle muy bien y estaba dudando cuando la encontre pero al revisar estaba revisando la parte de abajo y si encontre la marca ahi van a poder ver la Torch y Toy Polis Van de Estados Unidos y osea las llantas y pues lo que viene siendo la carroceria del carro es metal metal como se fabricaban antes y pues bueno creo que corrimos con suerte de encontrar esta Dodge Van de la marca Toys y Toy de 1975 creo que es uno de los carros mas antiguos que tengo pero bueno banda me lo dieron en 20 pesos yo creo que pues fue un oferton que encontramos y bueno pues encontramos estas dos piezas banda Dodge Challenger del 71 y encontramos esta van la cual pues fueron las dos piezas de esta caceria en ese tianguis yo creo que voy a ir mas seguido porque la neta me gusto lo que encontre si como vieron en el video muchas piezas bonitas y pues bueno amigos con estas dos piezas yo me despido hasta la próxima adios banda ¡Gracias por ver el video!